Me contaron que estás arrepentida Que maldices el haber perdido ya Y que sufres y que lloras lo que pasa Que hasta ganas de rogarme ya te da Me contaron que una cita quieres darme Y pedirme que te otorgue mi perdón Porque sufres, porque lloras lo que pasa Hoy te amargas ya la vida sin mi amor Música Cuando yo te quería locamente Tú la espalda me volteaste sin piedad Me dijiste que perdiera la esperanza Que por tierra estaba ya tu voluntad Hoy que quieres tú volver Yo ya no quiero Hoy soy yo quien la espalda te dará Y así pagues lo que hiciste a un cariño Que lloro por amarte de verdad Música Música